¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos al segundo episodio de mi saga, de mi gameplay en español, si quieren llamarlo así, de la saga de Arkham. En esta ocasión estamos con el Arkham Asylum, ya saben que me voy a pasar todos los juegos. Y bueno, quiero agradecerles a todos porque el episodio 1 que subí, no sé si ayer o antes de ayer, no sé cuándo subiré el episodio 2, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias porque de verdad superamos los 1000 likes teniendo solamente 5000 visitas, una locura, les encantó el primer episodio. Muchísimas gracias por los comentarios, los leí a todos, de verdad estoy muy contento y no esperaba este recibimiento, honestamente no esperaba este recibimiento y estoy muy agradecido con todos ustedes. Me dijeron que el Origins no es tan necesario jugarlo porque es de WB, creo que de Warner Brothers se refiere, y creo que es Warner Brothers Montreal, si no me equivoco. Y después los otros 3 que son los que voy a jugar yo, que los tengo, son de Rocksteady, como que la historia no está muy conectada me dijeron varios. Entonces, genial, no importa que haya empezado con el Asylum porque no está muy conectado con el Origins, así que épico. Una cosa importante, no terminé la primera misión, pensé que no me decía eso de los XP, superada la misión y todo eso, pero al parecer sí, porque me fijé en YouTube en un video y sí te aparece. Así que bueno, voy a terminar la misión del primer episodio y acá obviamente también en este video voy a hacer la misión, la segunda misión en este episodio, ¿ok? Así que bueno, terminemos la misión que empezamos en el otro video y poco más que decir, vamos a continuar, ¿ok? Estoy muy contento con el recibimiento. Muy buenos comentarios, gente, muy buenos comentarios. Así que bueno, lo dejamos acá si se acuerdan. Vamos a contraatacar, ¿ok? Ya saben que me estoy acostumbrando a los controles todavía, no es que sea un pro. Por cierto, tuve que bajar el audio, la música tuve que sacar porque me saltó copyright en el primer episodio. Voy a poner la música bajita en tres, ahí en tres puntos, digamos, al mínimo tres le doy, ¿ok? ¿Ok? Tres con la flechita de la derecha. Para que no se escuche mucho y no me joda el copyright, si no olvido no se recomienda si tiene copyright, no se recomienda mucho. Ok, vamos. A ver. Concentración. ¿Por qué me están cagando a trompadas estos dos? ¿Y por qué Batman? Ah, ok, ok, ok. Apretado a triángulo. Apretado a triángulo y no me atacaba, pero el fuego me decía que apriete triángulo, what the fuck. Pero bueno, me estoy acostumbrando a los controles poco a poco. Acá es donde lo había dejado yo. Y bueno, me tenía que pelear con esos dos. Ahora vamos a continuar, creo que la misión es corto lo que me queda porque me fijé en un video, no me spoileé obviamente, pero me fijé si realmente te da VXP y todo eso como decirte misión superada y si te aparece eso. Yo pensé que no aparecía, por eso terminé el episodio con la misión incompleta. Ok, el Joker. Ok, ok, ok. Me encanta la voz, lo repito. Y lo voy a repetir en cada episodio. Si en todos los episodios aparece el Joker, lo voy a decir siempre. Mark Hamill es un crack. También le subí el volumen al juego, gente. También le subí el volumen al juego. No me jodas que tengo que pelear con Killer Croc. Porque me dijeron que estaba muy baja. Así que bueno. Wow, 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 wow. Shit, shit. A ver. Este, si no me equivoco es Killer Croc. Evadir reactivamente en vestida. Ok. Presiona dos veces. Estoy... Ah, ok. Para evadir es X. Ahí tengo... ¡Eh! Apreté X. Me está jodiendo. ¿Cómo no lo evadió? What the fuck? ¡Eh! Me está haciendo mierda. Me quedo sin vida. ¿Vos me estás jodiendo? Estoy apretando X, como me dijo el juego. El juego me dice... Pará, pará. Voy a ver los controles. Voy a ver los controles. Contraatacar. Atacar. Correr. Presiona dos veces para esquivar. Ok. Apreté dos veces. O tal vez mantuve apretado la X. A ver. Pero igual ya me va a matar. No, no, no. Salir, no, salir, no. Reanuda, reanuda. Así. Ok. Es para un costado. Bueno. Eso no lo vi venir. Voy a morir. Voy a morir. Está más que claro. Ahora lo ataco. Disculpen mí. ¡Eh! ¡No lo ataca! ¡No lo ataca! What the fuck? Estoy apretando cuadrado. Ah, ok, ok. Pero ¿cómo gané un trofeo? No hice nada. ¿Pero qué hice? What the fuck? Eso fue más fácil. Y mirá que me puse la dificultad normal. Pero... No entiendo qué fue lo que hice ahí. ¿Cómo lo pude derrotar sin pegarle? Prácticamente. Muy fácil. Si todas las misiones son así... Madre mía, Willy. ¿Este Joker? ¿Este Joker maldito? Me tengo que acostumbrar bien a los controles. Disculpen si soy muy novato. Yo sé lo que se siente saber jugar a un juego y ves a alguien que no sabe jugar y como que te pone nervioso. Lo sé. Sé lo que están experimentando ustedes ahora mismo. ¡Ja, ja! Pero bueno. Soy un novato. Soy un novato. En los Batman. ¿Ahí me pasa la misión? ¿Puede ser? ¿Acá tendría que haber terminado? No. Sí, creo. Sí, ok. Perfecto. Misión 1 superada. Esto lo tendría que haber hecho en el primer episodio, pero no me di cuenta. Genial. Genial. Mejora. Ok. Mejora. No disponible. Bataran combo. Combo de ataques críticos. Esto siempre me da un quilombo en los juegos. El tema de las mejoras. En el Spider-Man PS4 es bastante fácil, pero a ver. Bataran doble. Potenciador de Batara. Eso no lo tengo. No sé qué mejorarme. Mejora de armadura. La armadura puede ser ataque invertido. Combo de ataques críticos. Bataran. Me voy a mejorar la armadura. A ver si puedo. X. Creo que tengo una mejora por... Puede ser que tenga una mejora cada vez que complete una misión. A ver. Claro, esto no me deja. Mejorado. Ok. Bueno. Vamos a continuar. Oh, shit. No quise hacer eso. ¿Para dónde hay que ir ahora? Me imagino que voy a estar varias misiones... Ah, sí. Era por acá. Me imagino que voy a estar varias misiones intentando escaparme de Arkham, ¿no? Puede ser. Tal vez. Ok. Hablar con guardia. Ok. Seguro de novia. Me trajo a Jerry aquí. Me apagé la puerta. Se debe haber pasado. Joker se fue a través de esa puerta. ¿Qué está en la otra parte? Se llama la isola extrema. La única camino es viajar el sistema de transporte. Aparela. Aparela. Solo necesito llamar a otra celda. Ok. Hay que esperar, me imagino. El bucle de seguridad principal está cerrado. No entiendo todavía cómo pude derrotar a Killer Croc. O sea, no hice nada. ¿Estás esperando, tal vez, Two-Face? Two-Face. ¿También está Two-Face en este juego? Cha-cha. ¡Shit! ¡No, Gordon! Qué maldito. Boles. Dijo balls. Dijo bolas. A mí no me joda. Dijo bolas. Dijo bolas. La cámara la dejo acá arriba porque es donde menos molesta. Harley lo desea. Ok. Nuevo objetivo primario. Rescata. Ok. La misión va a ser rescatar a Gordon. Me gusta. I like it. Localiza las celdas de detención y analízalas en búsqueda de evidencia. Ok. Puerta cerrada. Localiza las celdas de detención y analízalas. Acá. ¿Puede ser esta? Mostrar tu posición. Ok. Tengo que ir... Mapa... No. Acá. Mapa y objetos. Tengo que seguir derecho, agarrar por la izquierda y después a la derecha cuando vaya por la izquierda. Ok. Batman. ¿Qué está pasando? Joker se escapó. Se ha cerrado. Se ha cerrado. Tiene tu padre. ¿Qué? ¿Con esa aventadura? No. 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 No puedo evitar pensar en... En Crisis en Tierras Infinitas. Yo ya lo había visto. Creo que él también le dio la voz y Mark Hamill al Joker en la... Tenía que ir por acá, ¿no? Sí, por acá. Perfecto. Y en Killing Show. Creo que ambos le dieron la voz también en esa película animada. Y... De verdad son muy buenas voces. Es que escuchen la risa. Escuchen la risa del Joker. No me jodas. Es muy buena. Presionar Batran rápido. Tomá. Bueno, me voy a quedar sin Batran. ¡Shit! ¡Eh! Ahí te evadí. Tomá. Cachetada. Sonó como una cachetada. Fuera. R2 triángulo. ¡WTF! ¡Estoy apretando! No sé lo que hice. Vamos. ¡Nice! No me pegaron. No me pegaron ni... Creo que una me pegaron, pero dos no. ¡Nice! ¡Nice! Estoy grabando, ¿no? ¿Te imaginas que no estoy grabando? Si me pasa alguna vez. Toco madera. Me voy a enojar mucho. ¿Qué es el plan? Isolate algo en esa sala. Tengo que grabar. Modo detective. Ok. ¡Ojo! Abortado. Vamos a ver qué el escáner forenzica pega. Ah, mantener apretado era. No había leído. Puedo seguir trazos de alcohol de Frank's Bourbon en la atmósfera. Oracle. Tengo un tráil. ¡Eso es genial! Seguíslo. Estoy grabando cada referencia a Arkham que puedo encontrar. Quizá sea útil después. Ok. Ah... Sigue el rastro de whisky de Bowles para rastrear los movimientos de Gordon. El rastro de whisky. Pero el whisky... ¿No es eso? Ah, con el modo detective, ¿no? Las puertas... ¿Qué dice? Las puertas de seguridad eléctrica evitan que los pacientes escapen del asilo Arkham. Ok. Supongo que tengo que darle a esto. No. A ver. Yo uso el Batran para todo. O sea, cuando no sé hacer algo... Uso el Batran. A ver. Ahora, ¿por dónde tengo que ir? Hmm. Gente, recuerden dejar un like en el video antes que me olvide. Dejen un like para que, bueno, siga subiendo esta serie. Si la siguen apoyando positivamente, la seguiré subiendo sin ningún problema. Supongo que tengo que seguir el rastro por acá. Así que, bueno. Lo he dicho. Muchas gracias porque llegamos a 1000 likes en el video del primer episodio. Y la verdad que me sorprendió mucho el apoyo que le dieron. What the fuck? ¿Estoy bien? ¿Estoy yendo bien? Creo que sí, ¿no? Siento que estoy volviendo, pero... No, sí, está bien. A ver. Harley. Oh, fuck. No, what the fuck? Se moría. Si no, se corría. Adiós, adiós, Bruce Wayne. ¿Está Gordon ahí? Ah, no. Mr. J. Pero no lo subtitulan así. Supongo que tengo que ir con los Batarangs subiendo. The old-fashioned way. Ahora hay que convertirse en Spider-Man, ¿no? Correr y saltar, ok. Oh, nice. Me gustan. Me gustan estas misiones así que tenés que deslizarse. ¿Ven? Estas misiones así que tenés que saltar, ir por laberintos. Me gustan. Me acuerdo, me acuerdo que tengo que apretar muchas veces la X. Algo que aprendí en el primer episodio. Ja, ja. Ahora. R1. R1. Vamos a mantener. X. Oh, shit. No. F en el chat. Ah, ¿no me morí? Nah, tengo que empezar de cero. Ay, ay, ay. Joker, dejá de matar a People. What the fuck, man. Vamos de nuevo. F en el chat por ese fail. Pero no se preocupen. Callate, Joker. What the fuck. Se acaban de ver los calzoncillos de Batman. Ja, ja. A ver, ahora dónde era. Eh, por arriba. Eh. Por arriba. Bien. Bien. Pensé que no llegaba. Bien, bien. Acá no llegué antes. Un poco corto, ¿no? Pero estarle batarang ahí. Podría haber saltado, pero bueno. Yo lo hice porque el juego me lo dijo. ¿Cómo me agacho? R1. No. Tengo que ir por arriba, seguro. Agacharse. Ah, R2. Ok. Ok. Perfecto. Eh, sube hasta la cornisa y desplázate literalmente. Perfecto. Vamos. 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 Me está gustando el juego. Me está gustando el juego. Estaría bueno que ya salga de Arkham en el tercer episodio. O no sé en qué misión saldremos de Arkham. Y vayamos a Gotham, ¿no? No sé si tengo Batimóvil en este juego. O recién en el otro. Sé que está el Batimóvil porque lo usé en el Arkham Knight. Pero ya les digo que jugué 10 minutos en el Arkham Knight. O 15 como mucho. Pero bueno, no sé. Este juego. Ni el Asylum. ¿Qué me espera? Perdón. Este es el Asylum. El City, me refiero. Por acá ya vine recién, ¿no? Sí. Vamos a correr. Adrián, corre. Perdón, perdón. Soy un novato. Nice. Agacharse. R2. Vamos aprendiendo los controles ahí. El área de tratamiento de vendencia de Arkham está en código... Oh, shit. ¿Te imaginas que me caigo? Abajo de todo. Tengo que empezar de cero. Mantén presionado para escanear. Realiza tres golpes consecutivos para iniciar un combo fluido. Continúa el combo atacando otra vez. Ok. Eh... Tres combos... Tres cosas consecutivas. Nice. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Eh, eh. Yo apreté R2. Como me dijeron. Y triángulo y me viene y me ataca. Vamos. Nice. Ey, muy buenos movimientos. Me gusta mucho el estilo de pelea de este juego. No todavía, pero estoy cerca. Muy bien. Harley Quinn. A ver. Tengo que ir por acá. ¿Qué onda con esa dentadura? ¿Es de Harvey Dent? No lo sé. Puerta cerrada. Ya me di cuenta. Tengo que ir por acá. Creo. Sí. Hay muchos... Hay muchas ventilaciones en Arkham. Por lo que veo. Ja, ja. Ya fui como por... No sé. Seis ventilaciones. En dos misiones. Y ni siquiera terminé la segunda. Oh, fuck. Maldito. ¿Ese es... ¿Ese es Harvey Dent? Mi amigo detectado es cuatro. Batman, no hables mucho que te van a escuchar. No hables mucho, Batman. Calibrate el modo de visión de Kroll para isolar a los henchmen. Modo detective. Identifica las amenazas. Eh, eh. Me estoy... What? Ah, ok. No me tienen que detectar. Ok, perfecto. Jodeme que les voy a... ¿Con el Batman? Dejarse caer en silencio. Shit, la cagué. La cagué, la cagué, la cagué, la cagué. Agachate, boludo. Agachate. Ese parece Bane. Vamos a pasar eso. No quiero ver que el Joker me humille. A ver. De nuevo. Supongo que me deja en el punto de control donde estaba. Ok, sí. Un poco atrás, pero bueno. Ok, ahora voy a intentar hacerlo bien. No me digas que tengo que escuchar de nuevo a Bárbara Gordo. Todo ese diálogo. No me jodas. Fuck. Bueno, sí, cortale. Ya te escuché, Oracle. A ver el mapa. Uh, hay una banda. Celdas de contención. Ahí es donde tengo que ir. Ahí es donde tengo que ir, a la celda de contención. Che, Arkham es... Un maldito laberinto. Un laberinto, Arkham. Bueno, chau, chau. Gracias. Ok, pero ahora... Presiona dejarse caer en silencio. Sí. Ok. Ok. Nice. Nice. Eso hizo ruido. Callate, boludo. Me falta uno. ¿Dónde está? Ok, está allá. Ok. Tal vez tenga que ir por acá. No. Vamos a caer en silencio nuevamente. A ver... Adiós. El Joker me vio, ¿no? ¿Me vio el Joker ahí? Tengo que ir por acá. De nuevo por la ventilación. ¡Ja, ja! Qué alta fuerza tiene Batman, ¿no? Porque romper eso... Bastante... Bastante difícil, digo yo. A ver... Ok. No va a hacer ruido, ¿no? No va a hacer ruido. Silenciosamente. Ya me gusta... Me gusta eliminarlo silenciosamente. Es que este juego... Podré subir por acá silenciosamente. Perfecto. Me gusta, me gusta el sigilo. Me gusta el sigilo. ¡Ja, ja! ¿Hay otro por acá? Cubierta con esquina. Me van a ver. Modo detective. Armados. Uno. ¿Y dónde está? ¿El que está armado? ¿Dónde está? Ahí está. Date vuelta, Batman. ¡No! ¡Fuck! ¡Pero pegale, boludo! Ahí está. Perfecto. No me vienen más, ¿no? Bien, bien, bien. Creo que estoy jugando decentemente. Morí dos veces, pero bueno. Son las primeras misiones. ¡Uf! Ok. Cuánta presión. ¿What the fuck? Esos músculos. Están mamadísimos. Patada. No me jodas. Patada planea... No, tremendo. Increíble. ¿Y vos? ¿Qué querés? ¡Cago! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! Esquiva, 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 esquiva. Cuadra, cuadra, cuadra. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nice! Casi me caga tiros. ¡No, no, 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 no! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, dale, dale, boludo! ¡Dale! ¡Alto hill, boludo! ¡Sos un salame, Batman! ¡Sos un salame, Batman! ¡Sos un salame! ¡Sí, vos callate, payaso! ¡Vamos, vamos! ¡De nuevo! ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano! ¡Me cagan a tiros! ¡Y yo tengo un fucking batarang! ¡No, me... ¡Reci... ¡Boludo! ¡Pero el punto de control es re atrás! ¡No me jodas! ¡Esto lo hice hace una banda! ¡WTF! ¡Esto lo hice hace una banda! ¡Vamos a hacerlo rápido, Batman! ¡Dale, ya me cansaste! ¡Te morí siempre por... ...por balas! ¡El punto de control está re atrás! ¡La verdad que sí! ¡Está muy atrás el punto de control! ¿Voy a ser igual que antes? ¡Batman es tan bueno como muerto! ¡Perfecto! ¡Ahora no me disparó! ¡Eh! ¡Ok! ¡Ahora me vienen los tres! ¡Con las armas! ¡Ok! Ahora viene la cinemática Y volvemos a donde me morí Voy a hacerlo con cabeza ¡Espera! ¿Podré eliminar a uno con Batara? ¡Ah, bien! ¡No, apúntale bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! Ahí está Este ya está morido ¡Morido! Lo dije a propósito Vos estás morido ¡No, no, no! ¡Hijo de la gran! Pero... ¡No, no, no! Yo te juro que... No, 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 no No puede ser esto 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 Matalo, por favor Te lo pido No me quiero morir ¡No! ¡Dale, boludo! ¡Me estás jodiendo, chabón! ¡Déjame de joder! ¡Cállate, Joker! No puede ser, boludo Que me caguen a tiro de esa forma No puede ser esto No puede ser Ya es la segunda vez Que me muero en la misma misión Y debe ser re fácil Otra vez por acá ¿Cuánto voy a estar haciendo esta misión? Joder, hermano Díganme en comentarios Si prefieren que esto lo corte Y... Oh, no lo hice silenciado Pasa que estoy tan cansado Díganme si quieren que Las partes que... No, lo hice... Matame, matame Porque lo hice mal Bueno, no Si es tan malo Pero no Las partes que me muero ¿Quieren que lo recorte Y deje el video Recién cuando paso la misión? O... Díganme eso Son los tres, ¿no? O me vienen más ahora Todo por no hacerlo Si, que casarme Sí, sí Son tres nomás Perfecto Joder, hermano A ver si la podemos pasar ahora ¿Puedes saltar, boludo? Me van a cagar a tiros de arriba Me van a cagar a tiros de arriba Patada planeando Vos Ahora los tengo separados What the fuck? Me van a cagar a tiros No me estoy creyendo Saltá Por favor, saltá Saltá Por favor, saltá Corré 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 Escapate 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 Sumirme En este video No voy a recortar Las partes que me muero Pero díganme Si quieren que lo recorte En los próximos capítulos Y directamente pongo Cuando la paso la misión Me cago en todo Me cago en todo Hermano Me cago en todo Joder Ya me estoy enojando Puta madre, boludo Qué bronca No sé si enojando Pero... Mirá, este Ya me da igual Cómo lo mato Quiero pasar la misión No sé si enojando Sino que me da bronca Man Me da bronca ¿Qué haces? ¿Qué haces, boludo? No, silenciás Son tres Con armas Y me cagan a tiro, boludo A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el parlanchín? No lo escucho Ahora Se cayó Obviamente está atrás Ay, ay, ay Ay, Adrián Ay, Adrián ¿Por qué tienen armas? Me cago en todo Ahora me vienen los tres Sí, sí Pensé que iba a ser así de fácil Joker Abrir ¿Qué? ¿Por dónde me fui? Ok, no lo sé A ver Amigo Fuera Vos también Fuera Chao Vos Patada planeadora Me cago en todo Acá te mato Vos A ver Me queda uno R2 triángulo R2 triángulo R2 triángulo R2 triángulo No es necesario con este ¿Y el otro dónde está? ¿El otro dónde está? ¿El otro dónde está? Que me puede matar Saltá, saltá, saltá ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Por fin La pasaré ¿Dónde está el otro? No me dispara No habla No hace nada ¿Dónde está el otro? Inconsciente Yo voy a bajar Y cuando me dispare Me van a ir por atrás Como antes Y me va a matar ¿No? Si pasa eso Rompo el disco del juego Ah, re que lo tengo en digital Lo he dicho Díganme si quieren que recorte las partes Que no me paso la misión A ver ¿Dónde estás, querido? ¿Por qué te escondés? Porque maté a tus otros dos compañeros Lo veo venir Lo veo venir Subir Subir Gracias ¿Voy por acá? Ah, con el Batarang Ya lo había matado No me di ni cuenta Madre mía, que novato Uy, salté la Salté la La cinemática sin querer Objetivo completado Sigue el resto de Whisky Ok, la misión no está completa todavía Así que Hay que seguir La misión interminable A ver Ojo ¿Es en el Joker? Sí Oh, el Riddler El acertijo Pará El juego se llama Arkham Asylum ¿Todo el juego va a ser en Arkham? Ahora que pienso Ah Recién caigo ¿Puede ser por eso? ¿Que se llama así el juego? Mira vos Recién caigo Ok No te cortes en el retrato tan afilado Anteo impresionado para escanear Usa el análisis del entorno Para escanear y almacenar Las soluciones De los desafíos Del acertijo Ok No entiendo lo que tengo que hacer No tengo ni puta idea No sé qué tengo que hacer Che Por acá Mantener presionado para escanear Mantengo presionado pero No entiendo lo que tengo que hacer Objetivo demasiado pequeño What the fuck ¿Qué novato? ¿Tengo que ir para allá? A ver Esto es Bueno por fin Era así de fácil En serio Me cago en A ver Desafíos del acertijo Cerrar ¿Cumplí la misión? ¿Cumplí la misión? Hablar con William Voy a soltar la cinemática Nuevo objetivo Escapa del tratamiento intensivo Hacia la superficie de la isla Creo que ya pasé la misión ¿No? A ver Me voy a fijar Ahora vuelvo Ok No Todavía me falta un poquito Todavía me falta un poquito Por lo que vi A ver Abrir puerta Eso es un coso del acertijo ¿No? Si ¿Cómo voy por ahí? Por la ventilación ¿Y dónde está la ventilación? Tengo que agarrar eso del acertijo ¿Cómo lo agarró? A ver Se colapsarán con una explosión controlada Ok Y Batarán Ok Ahora tengo los desafíos del acertijo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago para agarrar ese? ¿Puedo mejorar algo más? No Creo que es pasando las misiones Voy a tener que romper esta pared Los muros son estructuras Con estructura débil Se colapsarán con una explosión controlada ¿Tendré que explotar algo? Che Me estoy tirando por tirar ¿No? Tipo ¿Esto es gas? No Creo que no puedo, ¿no? Configuración de control Modo detective Lanzar rápido a Atarán Apuntar dispositivo Eso ya lo sé A ver Agacharse Tengo que conseguir eso como sea Me parece A ver No ¿Cómo carajo hago para explotar esa pared? Supongo que no podré por ahora Tal vez Abrir puerta No, estoy volviendo No tengo que ir por acá Fuck ¿Qué carajo, boludo? ¿Qué carajo, boludo? What the fuck Lo dejaré ahí, supongo Capaz que después pueda A ver A ver Voy a seguir avanzando Capaz que en un rato Me deje Este episodio está durando mucho gente Pido disculpas Pero es porque fallé En dos misiones En dos peleas Y después fallé en una pelea Tres veces O dos Así que por eso Pero bueno A ver Creo que ya está completa Espero que sí Si no el episodio me va a quedar muy largo Pero bueno Cada episodio tiene que ser Cada misión Así que Lo que dure el video Tendrá que durar Lo que tenga que durar el video Durará A ver R2 Siempre les recuerdo Dejar un like Para seguir apoyando la serie Y bueno Yo que la siga subiendo Porque si veo que No hay mucho apoyo La tendré que dejar de subir Porque veo que no les gustó Vamos por acá What the fuck ¿Eso? Wow ¿Dónde estoy? R1 Shit Salí de Arkham ¿Salí de Arkham? Sí Estoy en Gotham Wow Mi teoría sobre que todo el juego Iba a ser en Arkham Se va al carajo Porque al llamarse Arkham Asylum Creo que es O estoy en el patio ¿Este es el jardín de Arkham? No Sigo en Arkham Wayne Tower Mira Sigo en Arkham O estoy en Gotham ahora Bueno Arkham está en Gotham Obvio Pero Ahora sí ¿No? Ahora sí Completé la misión Vamos por acá Alerta de sensores Del batimóvil Oracle Disable el sistema de batimóvil ¿Ojo? Estoy fuera de la mansión Harley Quinn probablemente Trigó el alarme Si aún no hubiera Gordon con ella Podría ser hurt Ok, terminado El batimóvil todavía está parado outside El sistema de batimóvil En Arkham North Te envío Te envío Los esquemáticos Para toda la isla Tengo que ir al batimóvil Épico Protege el batimóvil Ok Is life Los que llegaron Hasta el final Un saludo Y díganme también En comentarios Si quieren que recorte Las partes Que no me paso Las misiones Y directamente Pongo cuando me la paso Aunque creo que Queda mejor Más natural Más Más natural Si Cuando muestro Lo que fallo Ok Así que bueno Un saludo Muchas gracias Y nos estaremos viendo En el próximo video ¡Gracias!